¿Qué es la Universidad Autónoma de Zacatecas? Lo que de cierta manera tiene el hecho de que los chavos, pues con ese afán de aprender, pues vayan a donde los manden, a los centros y casas de salud. La verdad es que los incentivos económicos que les dan es en realidad una soberbia miseria, una soberbia miseria, pero bueno, pues amigos del auditorio, pues hay que estar atentos con esto. Sin ellos, ¿saben qué sería de la salud en las colonias y barrios populares, centros y casas de salud? Entonces, quizás el gobierno tendría que contratar, pero bueno, pues ante esta necesidad que tienen los estudiantes de seguir batallando para aprender, pues ahí está. Ya llegaron los nuevos médicos. La doctora Marta Isi de la Torre, quien es la coordinadora médica de la jurisdicción sanitaria, habla para B15. Prácticamente ahorita estamos cubriendo lo que es el municipio, las varias de las unidades del municipio de Fresnillo, Valparaíso, Sombrerete y Zainalto. Chalchigüites. Chalchigüites. También Chalchigüites nos llegó un médico pasante en esta ocasión, en esta promoción también. Doctora, dado que en algunos casos ha crecido la densidad poblacional, a veces se requiere ya no un pasante, sino otro pasante. Así es, tenemos unidades, por ejemplo, aquí en Fresnillo, que son complejas, que requieren que se atiendan más de un núcleo básico, tenemos más de un consultorio en cada unidad médica, donde la necesidad, pues, es solicitar hasta tres médicos pasantes. Tenemos unidades, como es Rancho Grande, que pertenece aquí a la unidad de Fresnillo, al municipio de Fresnillo, que en el que contamos con tres médicos pasantes, como es también la unidad médica de Trujillo. Claro. ¿Ha crecido la densidad? Yo voy a la doctora de mano. Exactamente, así es. Ahora, doctora, ¿más o menos en cuántas unidades van a llegar médicos o qué unidades por conocer? Bueno, son varias las unidades, a las que más o menos son alrededor de veinticinco médicos pasantes, veinticinco a treinta médicos pasantes los que llegan. Tenemos, les repito, unidades donde sí tenemos la necesidad de más de dos médicos, en algunas otras unidades, pues, nada más sería uno como en algunos centros de salud de Valparaíso, pero es en una próxima de entre veinticinco y treinta médicos pasantes que nos llegan en esta promoción. ¿Valparaíso pasino en qué dinero? Sí, ahí tenemos una situación especial con lo de inseguridad, que, bueno, nos toca a nosotros también salvaguardar la integridad de nuestros médicos pasantes, y por esta ocasión no se autorizaron que llegaran a las unidades donde están en mayor riesgo. Ahora, doctora, ¿en qué calidad vienen los médicos pasantes? ¿Nada más con el objeto de obtener su pasantía o tienen algún beneficio económico? ¿Por qué esto significa responsabilidad ante las personas que van a tenerlo? Sí, por supuesto. Ellos sí tienen una remuneración económica, más bien la denominamos una beca, ¿verdad?, que es de cierta manera una compensación al servicio social que están realizando. Es una cantidad de verdad mínima para la responsabilidad tan importante que desempeñan, pero esa es la remuneración que obtienen por parte de la institución. ¿De qué universidad se ven, doctora? Bueno, en esta ocasión, en esta promoción de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad de Durango. ¿Antes venían de otras universidades del país? Sí, así es. Esta era una de las jurisdicciones que más universidades recibía de otros estados de la República, pero en esta ocasión nada más tenemos del estado de Zacatecas. Es positivo, ¿no?, porque hay mayor identidad. Así es, así es. Sí, efectivamente. ¿Con estos pasantes se cubren las necesidades, doctora, o faltaría cubrir algunas necesidades? Cubrimos lo necesario, pero sí, repetimos, hay que destacar por la situación que vivimos, porque sí se quedarían todavía desprotegidas algunas unidades de Valparaíso por la situación de inseguridad, que ya se está trabajando para que lleguen médicos de contrato mientras se solventa la situación. Claro. ¿Las brigadas todavía no abordan lo que viene siendo la sierra de Valparaíso? Sí. Ellos ya tienen identificada cuáles son las comunidades en las que ellos acceden y tienen mayor número de riesgo. Ellos todavía no van a estar acudiendo ahí hasta que tengamos, pues, de cierta manera... La garantía. Exacto, la garantía de que pueden empezar ahí, pero ya están empezando a salir en algunas comunidades que son más cercanas a las subsedes donde ellos están y que conocen perfectamente, los identifican y que saben, pues, que no están en riesgo y están empezando a salir a esos lugares. ¡Gracias!